¿Qué es el Instituto Hidalgo del Deporte? Para que pueda seguirse impulsando el deporte en nuestro país, el próximo 19 al 22 de febrero se va a llevar a cabo en Hidalgo el segundo torneo internacional de ajedrez Hidalgo 2015, el cual va dirigido a fomentar el deporte ciencia en los niños, adultos, jóvenes y que esto pueda permitir que se pueda tener mayores posibilidades de desarrollo en este tema. En primer término comentar que este torneo se divide en dos temáticas, la primera que es un tema deportivo que implica el mismo concurso, en lo cual en distintas categorías infantiles y juveniles, pues se va a poder practicar el torneo y se va a poder desarrollar de la mano a que esto pueda, a través de varios representativos del país que al parecer van cerca de 25 representativos que estarán acudiendo al evento, pueda desarrollarse el torneo como tal. Sí, va a haber una participación muy importante entre grandes maestros, que es el máximo título que se le da a un ajedrecista, ya tenemos hoy 10 grandes maestros confirmados, vamos para más, alrededor de 15 maestros internacionales, también de Perú, Argentina, Cuba, por ahí está sumando me parece alguien también de Estados Unidos, obviamente México, y bueno, con nuestro estado también va a haber grandes representantes, sobre todo en las categorías infantiles, estamos haciendo algo especial para la selección del estado de Hidalgo, queremos que participe, para que se prepare, porque un día después es la etapa regional de nuestra región, valga la redundancia, una semana después, entonces queremos que se preparen, también esto les va a servir como preparativo para la etapa regional, y que ojalá podamos pasar a la etapa nacional y ganarla y sumar también puntos y medales para nuestro estado, concretamente en el tema del torneo internacional de ajedrez, entonces, si hay una participación muy nutrida, va a haber una participación muy importante, y pues como tú lo dices, la segunda edición es algo muy importante, ¿por qué? porque se le dio una continuidad, se le está dando una continuidad, que es lo que queríamos y lo que buscamos en todo lo que hacemos, y bueno, pues el que se dé en estas fechas, en estas circunstancias, creo que es muy bueno para, no solo para el estado de Hidalgo, sino también para todos los ajedrecistas del país, que yo creo que agradece mucho este tipo de eventos.